Pronto vendrá mi desquite, mucho tendrás que sufrir Por todo el mal que me hiciste y mientras tu sufras yo voy a reír Pronto vendrá mi desquite, mucho tendrás que sufrir Por todo el mal que me hiciste y mientras tu sufras yo voy a reír Si tu me diste penas, también te las daré Y será tu condena llorar como lloré Me pagarás con creces, te vas a arrepentir Pues sufrirás dos veces todo lo que sufrí Pronto vendrá mi desquite, mucho tendrás que sufrir Por todo el mal que me hiciste y mientras tu sufras yo voy a reír Pronto vendrá mi desquite, mucho tendrás que sufrir Por todo el mal que me hiciste y mientras tu sufras yo voy a reír Si tu me diste penas, también te las daré Y será tu condena llorar como lloré Me pagarás con creces, te vas a arrepentir Pues sufrirás dos veces todo lo que sufrí Tú lo pagarás, tú lo pagarás Porque mi desquite pronto llegará Tú lo pagarás, tú lo pagarás Tú lo pagarás, tú lo pagarás Porque mi desquite pronto llegará Tú lo pagarás, tú lo pagarás Tú lo pagarás, tú lo pagarás Porque mi desquite pronto llegará Claro Porque mi desquite pronto llegará Claro Música 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 Música